¿Qué pasa? A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber Que no me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No vengas a joder, porque la vida es muy corta A esta hora está llamando mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más